¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el nuevo parche 12.8 ¿Vale? Deciros antes de seguir que hago cursos privados, doy clases del LOL para que haya gente que esté pillando un ELO, está ahí encerrada y tal Para ello podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis pues mis grupos de WhatsApp mi Discord o mi Instagram, también deciros que tenéis en la descripción mi canal de Twitch mi TikTok, que os aconsejo que os paséis Pues merece mucho la pena, no es del LOL Y también el link de G-Best ¿Vale? Que es un complemento vitamínicos y unas bellevías energéticas, como esas que tengo ahí detrás Echarle un ojo porque merece mucho la pena y ahora, vamos amigos Vale, vamos a ir ahora con los cambios del parche 12.8 ¿Vale? Han nerfiado a Jinx, a Soraka, a Chaya ¿Vale? Le han ajustado a Kai'Sa y a Swain, a Swain, creo que le han ajustado muchísimas mierdas, hay que menarlas Y buffo, o sea, joder, Bardos, Real Fielstick, Kasadin, Jin, Morde, Poppy Sejuani, Silas, Tristan, Abelko, Vladimir Cherazoi, porque no les cambia más campeones que si no los habrían hecho también hostias, muchos cambios Vale Y han cambiado el tema del cronómetro Vale, y bueno skins que a mi me las sudan o las leí vosotros Atualizadas medianas hemos ajustado todas las habilidades Me leería esto, pero joder Pasiva, banda de cuervos Curación de fragmento de alma T.T.T.T. De la medida máxima T.T.T.T.T. Vale, le han subido el porcentaje de la vida máxima en los niveles 1, 6, 11 y 16 Vale Pero claro, le han aumentado pero en left game Vale, aumento de la vida máxima Esta es la curación y este es el aumento de la vida máxima por fragmento De 5 a 12 es un huevo La verdad Pero eliminado Mecanismo de atracción de la E Swing ya no puedo usar la pasiva banda de cuervos para traer y conseguir fragmentos de alma de enemigos inmovilizados Consultar la E para realizar Vale, eso es el agarra esa, el CC que tiene Vale, pues ya no puedes conseguir fragmentos de ahí pero ahora los fragmentos que vayas consiguiendo por otras fuentes pues oye pues te da más vida máxima lo cual no está del todo mal Ok La Q La mano de la muerte es la habilidad que más se pokea que más utiliza La tienes que dar nada más Daño Vale, le han aumentado el daño y más 40% del pH de poder de habilidad Vale, eso se lo han bajado Vamos, que cuanto más pH tenga más poder de habilidad ya no hace tanto daño como antes Se lo han bajado un poco Le han dejado el daño base se lo han aumentado que digamos el daño base se lo han aumentado pero le han bajado la relación de pH pero bueno, 2% Daño adicional por rayo adicional Vale Le han aumentado el daño y le han bajado la relación de poder de habilidad lo mismo Vale Daño máximo de 5 rayos más de lo mismo imagino Le han subido la base pero le han bajado las estadísticas a más se los han subido en todos los niveles pero le han bajado el porcentaje de pH Vale En late game me imagino que se notará un huevo el porcentaje la diferencia porcentaje enfriamiento Ahora la Q pues tiene mucho menos enfriamiento hostias Vale, en el late game es igual pero en early game tener la Q cada 2 segundos no está mal coste de mana y le han bajado bastante el mana incluso en late game le han bajado joder está bien esto vale pues está bien vas a poder pokear más con la Q usarla más veces más repetido te gasta menos mana visión del imperio este es el ajo del sauron vale coste de mana vale se han disminuyado bastante bueno bastante 10 puntos nada no está mal 15 aquí aquí ya 20 25 y 30 no se imagino novedad de ventaja visión las alertas de lobe doble visión del imperio ahora muestra a los enemigos visibles dentro del alcance en el chat del equipo de manera similar definitiva de Twisted Fate y Nocturne vale interesante paralizar esto es aquí la han puesto más de mierdas novedades peones patéticos ahora se puede reactivar para atraer a todos los enemigos y movilizar jolai palizar y conseguir un fragmento de alma de cada uno vale 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 a todos los enemigos y movilizar jolai madre tú silencioso sacrificio swing ya no inflige daño al atraer a los enemigos vale no hace daño a la e pero bueno novedad un verdadero visionario ahora otorga visión de todos los enemigos inmovilizados eso está bien si le pillas en invisible y tal pues o en hierbas de junta demoníaco el enfriamiento de la e paralizar se reduce un 20% durante la reascensión demoníaca vale en cuanto vale pues cuando te pones la uber la rey que es lo de que te pones ahí ascensión te asciendes y vas caminando pues la e tiene menos cd está bien 20% está bien no está bien pues está bastante bien la nueva e además esto seguro que lo han hecho para por el tema de ya no solo pillas a uno pillas a varios así que cuando en una teamfight como hayan varios en filo o algo la e va a hacer muchísimo pero muchísimo es un cc de la hostia ahora ya lo era de por sí vale ascensión demoníaca enfriamiento le han bajado hostia le han enfriamiento un huevo 20 segundos y luego ya 40 y al final hostias vamos vas a tener la R de continuo en let game daño de drenaje por segundo le han disminuyido la base y la relación y el porcentaje de poder de habilidad también se ha reducido vale la curación del drenaje este es el daño y ahora la curación también se lo han bajado me imagino si y la han bajado también ah no y la han aumentado en este caso le han aumentado cuanto más poder de habilidad más te curas si que es verdad de base te curas menos pero cuanto más cuanto más avance la partida y más ítem de poder de habilidad tengas más te curas en porcentaje ah está bien bueno imagino que han intentado y balancear el tema del daño y la curación y tal para jarraco ya no otorga swing vale vale han quitado que te dé vida adicional cuando activas la R porque ahí tienes vida adicional pues eso lo han quitado pero han puesto lo de que te curas más y tal dos pájaras son un alma ya no duplica la vida que se obtiene con los fragmentos de alma mientras está activa vale y duración activa 12 segundos o sea segundo el poder demoníaco vale esto es nuevo actualizado el poder demoníaco activada ascensión demoníaca la R otorga 50 poder demoníaca swing que se produce 10 por segundo what dura 5 segundos 35 segundos de ascensión demoníaca el poder de swing disminuye más rápido a un ritmo de 15 por segundo vale le han tenido que hacer algo novedad ladrón de almas si no tiene 20 poder demoníaco por segundo mientras drena un campeón enemigo vale ya decía yo es que tío digo tira la R y te dura 5 segundos se te va la mierda vale no no vale eso tienen 20 por cada campeón enemigo vale vale vamos que lo mejor es cuanto más campeones enemigos pilles con la R y estés ahí siguiéndole pues más te dura la R vale está bien vamos que el poder demoníaco va subiendo bajando ahí si tienes cuanto más enemigos estés dando y entrenando ahí con la R mejor energía demoníaca se me han salvo actualizado tras 2 segundos de ascensión demoníaca swing puede reactivar su habilidad definitiva como R alma ignia R solo se puede lanzar una vez y no interrumpe la ascensión ok vale es esta esta es la segunda R por así decirlo vale una vez tiras la R puedes lanzar la otra R y no cancela la ascensión vale no se baja al suelo sino que sigue ascendido eso está guay daño la no meta el daño base y la no meta la relación de poder de habilidad novedad con flagración alma ignia ahora lentiza a los enemigos un 60% que se va reduciendo a lo largo de 1,5 segundos ah esto está bien vamos tira la R a los 2 segundos puedes usar la segunda R te posicionas bien intentas pillar a todos los que puedan con la R lo tiras y las ralentizas y entonces les mantienes más más fácilmente dentro de tu R y así vas consiguiendo más segundos del del poder demoníaco este de ascensión demoníaca esta mierda no poder demoníaco lo había dicho tiene más poder demoníaco y entonces pues dura más la R y demás está bien eliminar el gasto gasto de nuevo guardado alma ignia ya no inflige daño en función de la vida drenada o sea enemigo vale normal vale pero bueno ahora mete un CC y eso quiere además de que mete más daño en sí ya no es la R antes se usaba el final ahora se va a usar casi al principio vale o sea sea la segunda R me crece os digo vale vamos con Bardo los cambios de swing van a ser han sido bestiales han habido muchísimos cambios así que swing se verá bastante más ahora mismo haceme caso se verá mucho más quizá llegue a estar más roto de lo que haya estado aumenta la progresión del daño de la pasiva de los meps la pasiva aumenta la curación máxima de la curación máxima de W vale pues más daño para los meps o sea sea los basicazos esos que mete los bichos que lleva en el culo está bastante bien joder y encima vale la relación de poder de habilidad la mantienen pero si hace más daño de base y más tal por cada 5 campanas pues 14 en vez de 12 hostia esto está bien W Santuario Protector sí que es verdad que Bardo apenas utiliza últimamente curación máxima ah vale ahora cura 5 más aquí 10 más etcétera vale está bastante bien y bueno el porcentaje es el mismo no pero está bien ahora cura más con la W y mete más daño con la pasiva bien bien es real el enfriamiento de la R ahora se reduce con el nivel de las habilidades oh enfriamiento 120 segundos en todos los niveles y 120 105 y 90 segundos vale no está mal no es un cambio aquí brutal pero oye está bien aquellos que os guste mucho la real pues os la pondrá gordita Finlesticks aumenta la curación de la W contra campeones esto me gusta estoy seguro suele pasarlo mal a mitad de la partida vamos a aumentar la supervivencia de espantapájaro mejorando su W que se puede que se vuelve menos relevante como herramienta defensiva a medida que avanza la partida eso es verdad honestamente esta teamfight y esta con la R y tal una buena W a muchos campeones y se nota la curación porcentaje vale se mantiene en early game vale luego ya en mid game vale aquí ya el segundo nivel lo aumenta a 5 luego 10 luego 15 luego 20% en porcentaje que es mucho sigue siendo un 15% a cualquier nivel contra súbito vale eso con campeones está bien la verdad pero si te juras un poco más nice y fail stick ya de por si está roto bajo mi opinión está muy roto así que esto aumento la duración vale vamos a ir leyendo esto la W florecer inmortal que es la mierda esta que te lanza que te stuneas y has pisado una flor si estás marcadito duración ahora pues te stunea más tiempo incluso si desde early game hasta late game tienes turno un poco más tiempo cuidado eh porque un buen jean con una morgana o cosas así hostias eh tiene un combo elimina marioneta de mascotas el daño contra monstruos ya no se reduce un 25% se mantiene el daño contra súbitos invocaciones vale hace más daño contra monstruos por vale a ver para robar balones dragones y mierda pues está bien pero la E que es la flor que pone en el suelo ritmo de recarga de las trampas vale ahora las tienes antes dos segundos antes en todos los niveles vale eliminaron jingle bells el daño de la trampa de lote inicial contra monstruos ya no se reduce un vale pues la han aumentado también vale sin más vale ok tampoco le han hecho muchos cambios tampoco rayes lo de los W si la duración de la inmovilización cuidado que eso va a tocar los cojones pero se reduce la vida básica vida básica 610 uh 560 de vida estadística básicas la vida básica hostia esto es la base de wow se va a notar pero bueno es que jinx va a seguir siendo jinx pero se va a notar kaisa a ver le han hecho varios cambios pasiva segunda piel daño mágico adicional consumir todas las acumulaciones de la pasiva de la pasiva ya se ve lo de plasma cada x ataques explota y hace más daño 15% a 15 vale en vez de con 5 5% por cada 100 de poder de habilidad de la vida que le falta el objetivo ah esto es el añadido de la vida que le falta el objetivo o sea si que la pasiva para la guitar campeona va a ser mejor vale y cuanto más poder de habilidad más daño vale w buscador de vacío daño mágico tu 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 porcentaje 70 a tu 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 la no no se ha mantenido el daño base pero no el porcentaje de daño de ataque también se ha mantenido pero le han bajado el porcentaje de ph vale esto es un nerf de la hostia 70% ph a 45 vale así que es verdad que se abusaba mucho con kaisa tirando más a p se ha abusado mucho a w en el meta actual al menos r instinto asesino fuerza del escudo tu 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 vale mismo a base porcentaje de da igual y le han aumentado el ph de la r vale vale ahora el escudo es más fuerte y tal vale está bien dentro de lo que cabe veamos a ver cómo evoluciona a ver cómo se le ve kasadin aumenta la relación de poder de habilidad de la q vale a ver la q es tú lo tiras te consigues un escudo escudo mágico uuuh este está bien y en relación con el ph 30% 40 o sea se va a ser un escudo más potente más bestia el escudo contra daño mágico está muy roto así que ahora más aún si que es verdad que en fase de líneas kasadin a veces se queda un poquito perjudicado porque le daba mucho por culete el pulso de fuerza daño mágico vale hace el mismo daño pero le han aumentado 5% el porcentaje de ph está bien está bien vale digamos que ahora pues escuda más y hace más daño con la yun guay mordekaiser aumenta la velocidad de movimiento de la pasiva y mejora en los niveles 6 y 11 ah hostia el ojo de la oscuridad velocidad de movimiento adicional 3% 3, 6, 9% en los niveles 1, 6, 10 y 11 está bien está bien esto le va a dar mucho más movilidad porque va muy lentito el puto popi vale w interesa inalterable enfriamiento vale le han bajado bastante el enfriamiento predicto de la guardiana duración de elevamiento sin carga 75 a 1 segundo velocidad de proyecto y cargado 2000 a 2500 vale es más rápida ahora el este ya salí la R lanza y pum todas a volar distancia en el empujo encargado a 3400 hostia puta joder esto es un huevo coño recuperación del enfriamiento al cancelar 30 15 eso está bien porque muchas veces en la R la vas a tirar y dices no, no me apetece no la tiras y pues tienes 30 segundos ahora 15 pues está bien parece una tontería pero muchas veces en la R mucha gente se la pone y es una de mejor no tirarla porque la puedo cagar cree que va a venir bien y ahora no no, está bien está bien buenos cambios veamos a ver cómo va Sejuani pasiva furia del norte tiempo de armadura de escarcha Sejuani recibe armadura de escarcha detrás 12 segundos ahora 12-6 segundos niveles 1-18 sin recibir daño de campeones enemigos o monstruos vale para que aguante más ahora es la reducción de la pasiva armadura de escarcha se reduce con el nivel ah bueno se supone que la fuerza a ver supone que la fuerza de Sejuani está en suplicar la capacidad inicial de los combates pero sus 7000 desentradas se ven frecuentemente frustradas por el estimamiento y los combates cortos en momentos más avanzados a partidas si es verdad esto debe ayudar a que Bristol y ella se recuperen antes y Bristol que es el cosito no, sinceramente no yo del yo del lore no tengo ni puta idea y ella se recupera se recupera antes y que pueda combatir como la hija de hierro que es vale vale o no pues está bien ok ya no lo recibe tras 12 segundos sino tras 12 o 6 segundos está bien tiene antes lo de la pasea será que se reduce la relación de poder de habilidad de la W curación tu 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 ah tu 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 se la han nerfeado y la relación de Pache también el poder de habilidad ahora cura menos ahora que jodete si la se reduce el enfriamiento de la R es que está muy roti ah no no os iba a decir está muy roti las islas hostia a ver si que es verdad que había bajado mucho ahora mismo y la gente ya no lo está usando como antes y a lo mejor con esto quieren que la gente vuelva a utilizarlo joder 20 segundos y al final 10 le han bajado los segundos entre los 3 niveles se va a notar el cambio este como vuelvas y las alimenta a ti es un campeón que me da mucho asco Tristana aumenta el crecimiento de daño de ataque vale estadísticas crecimiento de daño de ataque a 3 con 7 vale está bien y daño de ataque a gran nivel pues mucho más vale está bien han maximizado a Tristana porque es verdad que en el meta Tristana es la hostia como champ pero en comparación con el daño de muchos otros AEC dejamos un poquito la Q vale mismo daño y en porcentaje vale aumenta el porcentaje de PH cuanto más avance la partida más daño vas a hacer con la Q de puta madre W grieta el vacío daño daño mágico inicial vale no es lo mismo pero el aumento el porcentaje vamos que cuanto más avance cuanto más poder de habilidad tengas la Q hace más daño vale este está es un buffo muy muy bestia Vladimir aumenta la armadura básica vale te imagino que para un Vladimir top por ejemplo que te sale contra mucho AD y tal pues le puede venir bastante bien Chaya uff que asco de champ tío estaba últimamente me he estado con los cojones se reduce el daño básico de la Q y aumenta el enfriamiento de los últimos niveles Q daño por daga se la han no si se la han bajado y sobre todo el late game la han bajado un huevo de 125 105 está bien y el porcentaje sigue siendo el mismo vale y enfriamiento pues se lo han aumentado sobre todo el late game que son dos segundillos que lo han metido vale jodete Chera aumenta la duración del aturdimiento de la E oh está guay duración del aturdimiento a 0,25 más y al final pues 2,5 si está bien está bien está bien el 13,52 pues ahora 5,75 2,25 está bien según la distancia me mola es un cambio que no creo que vaya a ser tal pero una buena E de Chera se reduce el coste de mana de la Q y la R Paddle Estela coste de mana y el coste de mana de la R vale esto es un buffo que es considerable está bien cronómetro eso es cierto de leer poder utilizar cronómetro además de objeto que lo usan como componente puede dar lugar a algunos estados de juego bastante confuses y a momentos peculiares así que vamos a eliminar su optimización claro había gente que se lo pillase a un claro tiempo de oro el cronómetro ya no se podrá comprar si ya tenéis el ángel de la guardia o el reloj de arena azunias vale es que había gente que lo hacía vale pues bien bien está bien relación de contenido y mítico me metas de muestra fiesta de lanzamiento una cápsula un icono y caballero otra cápsula emoticono de escena eso lo miráis vosotros escena eclipsa luna prestigio cambios del meta tal cambios de cofres que yo ya no compro y estoy hasta la polla y no me voy a dejar más dinero en este juego así que le dan por culo y arrojos regidos lo miráis aspectos os molan déjame en los comentarios yo no me voy a pillar ninguno pero no sé para escena ya tengo el de fuego sejuani este habrá que verlo en in-game no lo he visto tiene buena pinta una sejuani que me de hielo o sea de fuego me mola o solar o como coño sea siber eclipse solar quizá mole no sé gunplan hacía mucho en el toqueteaban y tienen que tocar a gunplan yo creo al pobre yasuo lo voy a llamar joder yasuo tiene un huevo de skins como se nota que la gente gasta en yasuo quieren hacer más skins de yasuo es normal y cromas y todo la gente desea gastar mucha pasta en yasuo yo creo pero nada chicos hasta aquí el parche siento si se ha alargado pero bueno es lo que hay así que nada como os dije al principio del vídeo hago coach privado de clases de lore para que haya gente que esté pilla en un elo esté bajando divisiones podéis contratar conmigo en la descripción tenéis mi canal de discord mi instagram mis grupos de whatsapp también tenéis mi tiktok os lo aconsejo es de curiosidad no tiene nada que ver con el lol y también tenéis en la descripción mi canal de twitch y el link de esos complementos vitamínicos gbest echarles un ojo que me hacen muchísimo la pena y pues nada chicos todo un placer y hasta el siguiente chau 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 chau